Las recetas fáciles siempre tendrán un lugar en nuestro programa. Hoy vamos a hacer rollo puré crocante. Los chefs Susana Rivera y Andrés Alipio nos van a decir qué ingredientes necesitamos. Puré de papa deshidratado, leche, sal y pimienta, huevos, ralladura de pan, agua, margarina y queso. Vamos a hacer un puré que se puede hacer desde la papa pero vamos a hacerlo con puré de papa deshidratado porque la idea es hacer que la cocina sea fácil, ¿cierto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el agua y la margarina en un bolo. La idea es derretirlo de allá para hidratar las hojuelas. Este puré son unas hojuelitas. Ah, huevos solamente para panar. Yo aquí puse solo tres. Puse tres huevos, ralladura de, la puedes comprar ya hecha o rallas tostada o pan. El queso es el queso que vos querás. Yo puse mozarella. Cuando la leche ya esté tibia y la mantequilla derretida lo pasamos a un bol. Ahí todavía tienen tronquitos de mantequilla pero se va derritiendo solito. Y le vamos echando el puré deshidratado. Hay que estar volviendo constantemente para que no queden grumos. Aquí viene el agua. El puré se me empieza a secar. Entonces yo le empiezo a echar agua para hidratarlo. Este puré no puede quedar muy cremoso porque como la idea es que me quede manejable. Entonces por ejemplo, miren que aquí ya está quedando con la consistencia que yo necesito para poder hacer las bolitas o los palitos. Sal y pimienta. Entonces la idea es coger porciones de como yo quiera hacer el rollo. Con el dedito empiezo a dar vueltas para hacer el huequito. Entonces Andrés hizo el cilindro, le abrió un huequito con el dedo y lo rellenó de queso. Él lo estuvo untando de huevo para que se le pegue. Porque la clarita del huevo hace que las cosas se peguen un poquito más. Yo voy a batir el huevo un poquito porque él lo va a pasar por huevo y después con la ralladura y los va a dejar reservados antes de pasar a la freidora. Eso es para darle sabor al huevo, para que no quede tan simplecito. Entonces le eché mostaza y salsa soya. Le pueden echar también salsa negra, un poquito más de sal, pimienta. Entonces los rollos los curen con el huevo y lo pasan por la ralladura. Dos veces. Para que la costrica quede más gruesa. Estos deliciosos palitos rellenos los podemos utilizar como acompañante en un plato fuerte o además como pasabocas para nuestros invitados. Nos vemos con más recetas en patriciabeles.com ¡Gracias!